Cartagena de Indias, un tesoro en el mar caribe colombiano, sus playas, su gente, su arquitectura colonial y sus calles románticas hacen que sea el lugar ideal para recibir una bendición cargada de amor que unirá dos vidas en una boda inolvidable. La heroica tiene iglesias coloniales en el centro histórico, las cuales son verdaderas joyas arquitectónicas con un gran valor histórico. En este lugar enamorarse es muy fácil. Los días soleados y las noches bohemias crean un ambiente armónico y muy romántico para las parejas que día a día recorren sus calles. Las iglesias han sido testigos de memorables eventos donde famosos nacionales e internacionales han elegido para contraer su matrimonio. Entre ellos tenemos a Juan Pablo Montoya y Connie Freidel en el año 2002, Luis Carlos Vélez y Seachar en la iglesia San Pedro Clavel. Silvestre Dangón contrajo matrimonio con Pieri Avendaño y ofrecieron una fiesta en el Baluarte de San Francisco. Daniel ha donado en el centro histórico durante una sobria ceremonia a la que asistieron familiares y los amigos más cercanos de la pareja. Seguimos con el DJ internacional Paul Van Dive donde se realizó la ceremonia en el Hotel Charleston Santa Teresa. La actriz Stephanie Callo y el estadounidense Chuck Campbell la boda se realizó en la Catedral de Cartagena donde las calles aledañas fueron cerradas para los más de 150 invitados de la pareja. Y el turno este fin de semana fue para Paula Andrea Betancourt y Luis Miguel Zabaleta quienes dieron el sí en la iglesia Santo Toribio ubicada en el centro histórico de la heroica. Pero como no casarse en esta linda ciudad si cuenta con una gran variedad de casas coloniales, museos, hoteles boutique, hermosas playas e islas cercanas que son un paraíso. Mejor dicho, es la ciudad donde encontrarán una gran variedad de ideas para cada estilo de boda. Aunque también pueden elegir la opción de casarse en la playa, arenas blancas, aguas transparentes, manglares y corales multicolores hacen parte del sueño de muchas parejas. El clima tropical convierte un escenario romántico, lo que resulta siendo una muy buena opción para celebrar una unión matrimonial. Así que prepárense para pedir matrimonio, ya casi se acerca a San Valentín y es la oportunidad perfecta para dar esta gran sorpresa de amor y qué mejor que la ciudad amurallada para convertir este sueño en una realidad. ¿Quién será la próxima celebridad que dará el sí en el corralito de piedra? Amanecerá y veremos. ¡Gracias!